Normalmente cuando se habla de tiendas de afiliados de Amazon vas a encontrarte tiendas de este estilo, típicas de patinetes eléctricos y movilidad con algunos comparadores, con aquí un montón de información, algunas imágenes y lo único que hacen este tipo de páginas es ofrecer un montón de contenido, un montón de texto y luego directamente botones para que la gente pueda ir a Amazon y esto se lleve en comisión, tanto de la venta de estos productos como de la venta de otros durante las siguientes 24 horas, si hago clic por aquí añaden su enlace de afiliado de Amazon y si alguien lo compra se lleva una comisión, esto es lo normal, hay un montón de tiendas de afiliación de Amazon, esto no es algo nuevo y ves por aquí pues el quién soy, los menús, drones de cámara, etcétera, todo esto y de nuevo simplemente algo de información y el botón que te lleva, bueno en este caso no funciona pero normalmente funcionan, y van a una página de afiliación de Amazon, si hago clic por aquí, este sí que funciona y vemos por aquí y bueno pues si nos vamos a consejos sobre drones vemos un menú bastante sencillito y el quién soy donde bueno pues indica un poquito quién es la persona que está detrás, aunque esta parte no suele estar en todas las tiendas de afiliación de Amazon, si nos vamos por aquí a la típica de calaveras, pues de nuevo un menú donde pues simplemente se centra en ofrecer categorías y contenido incluso pues distintos anuncios, promociones o anuncios de Google AdSense o de otras campañas y de nuevo pues si haces clic por aquí en cualquiera de estos productos va a la categoría y aquí ya pues eliges cualquiera y te abre Amazon, en este caso pues no funciona, etcétera. Bueno, hay muchísimas tiendas de afiliados de Amazon, esta es un poquito más con un diseño un poquito mejor, pero el caso es que aquí ofrece muchísimos productos de maquillaje, joyería, Star Wars, eléctricos y como vemos por aquí pues vamos por ejemplo a joyas, vemos por aquí la categoría y de nuevo botón que te va a Amazon, bueno en este caso creo que no ha funcionado, pero aquí en algunas ocasiones no funciona, si hacemos clic por aquí, aquí sí y que ya te iría al producto que en este caso bueno no está disponible, habría que revisarlo, etcétera. El sistema que yo he creado es distinto en cuanto al diseño, si te fijas tengo por aquí un logo, tengo un menú superior con un blog, con un quienes somos, con un contactar, con un buscador de productos, con las categorías específicas perfectamente diseñadas para este nicho en concreto de sillones de masaje, puedes echarle un ojo, es uno de mis nichos, sillonesdemasaje.shop y como ves es un diseño muy minimalista, centrado en o creado con WordPress y con WooCommerce y con algún plugin específico que nos permite el hecho de añadir estas categorías, novedades, crear una página de inicio especial y a la hora de elegir cualquier producto, haríamos clic en él, tenemos su página específica para el producto como cualquier tienda online que se precie por así decirlo, con su descripción, modos, sistema, con la optimización en cuanto a la compra, al carrito, productos relacionados, etcétera, y pues podemos añadirlo al carrito y al igual que este podremos seguir añadiendo más productos, vamos a añadir uno de los que nos recomiendan, por aquí directamente lo añadimos al carrito, incluso salen distintas opciones de colores, vamos a ver por aquí, seleccionar opciones y vamos a seleccionar otro, vemos que ya sale aquí los dos productos que tenemos añadidos y por aquí vamos a elegir pues el color base y vamos a añadir al carrito, como ves ya tenemos tres productos en el carrito, podemos hacer clic en ver carrito, finalizar compra, vamos a ver el carrito, tendríamos ya estos tres productos y ahora aquí todo transparente de cara al usuario, aunque sí que pongo aquí este indicador de la disponibilidad en Amazon, como ves tengo la opción del chat con WhatsApp y es muy importante la sección de quiénes somos, una sección de contactar y un blog para atraer tráfico, además de optimizaciones a nivel SEO y le daríamos aquí a finalizar compra y una de las ventajas, bueno esto también es uno de los pequeños detalles que no se ven, una de las ventajas es esto, que en Amazon se añade directamente a la cesta, con los tres productos que hemos añadido, de forma que si el usuario da a continuar ya no pasa ese pixel o esa cookie a estar solo 24 horas, sino que si el usuario da a continuar aquí, se añade al su carrito personal y puede hacer la compra en cualquier momento que nos llevaremos una comisión por venta de estos productos que ha añadido al carrito, lo cual para mí es un salto muy grande en cuanto a diseño, optimización, ventas. Esto es lo que estoy realizando yo, como vemos, y es lo que te voy a enseñar en este directo al que si cumple los requisitos, hay unos requisitos mínimos, pues puedo enseñarte cómo creo yo este tipo de tiendas online, de afiliación de Amazon, de nichos específicos y cómo tú puedes crearlas. Lo voy a crear en un directo de unas dos horas y algo, específicamente desde cero, pero partiendo de la base de que tú ya tienes una cuenta de afiliados de Amazon. Voy a comprar, voy a elegir el dominio, voy a elegir el nicho, voy a elegir y a comprar el dominio y el hosting, voy a instalar WordPress con WooCommerce, con los plugins específicos y a partir de ahí, voy a prepararlo todo para montar una tienda de afiliados como esta que estás viendo en tu pantalla. Y esto es lo que te voy a enseñar luego, después de esta instalación, que como digo, son unas dos horas y pico, bueno, esta creación de todo esto y ya lo vas a tener con la opción de que la gente pueda comprar incluso. No obstante, esto requiere luego un proceso de optimización en cuanto a los textos, un proceso también de optimización a nivel SEO, de temas de promoción, sobre todo de trabajo de Lean Building. Y una vez que está todo optimizado, ya sí que yo recomiendo en un momento determinado, al haber escrito mínimo un artículo en el blog, ya empezar a promocionarlo, como digo, con Lean Building. Y en ese momento, justo antes de empezar a realizar estas pruebas o estas promociones, ya sí que es cuando puedes dejar que salga en Google y empezar a trabajar el tráfico, etc. Cuando ya está la base de las categorías, las optimizaciones, los títulos y todo optimizado. Esto es lo que, como digo, te voy a enseñar en estas dos horas y algo, aproximadamente dos horas y media. Voy a resolver tus dudas, puedes preguntarme antes si tienes alguna duda. Y nada más, si quieres cualquier cosa o saber más sobre mí, puedes entrar en borjagiron.com directamente. Bueno, aquí ves cómo accedo al dominio que tengo ahora mismo, que estoy dentro de él. Y en borjagiron.com, voy a entrar por aquí. Puedes también contactar conmigo, revisar mi trabajo, ver quién soy, por si acaso no me conoces, y contactar directamente a través de WhatsApp o a través de la sección de contactar. Investiga un poco, por si acaso eres nuevo por aquí, has llegado por aquí por casualidad. Y, como digo, lo que voy a enseñarte, esta es una de mis tiendas online y te voy a enseñar cómo la he creado. Depende de ti luego, obviamente, que hagas un buen trabajo. Voy a intentar ayudarte en todo lo posible. Vas a tener un mes de soporte a través de WhatsApp. Pero esto es lo que te voy a enseñar. No te voy a enseñar a hacerte millonario, ni a crearlo y que esto funcione de manera automática. Vas a tener que trabajar en ello, vas a tener que llevar tráfico. Por eso necesitas unos mínimos conocimientos de marketing digital, de SEO, de WordPress, para que esto acabe funcionando. Si te encaja, te invito a que compres el acceso para este directo que voy a realizar a continuación o en los próximos días. Muchas gracias y hasta pronto.